Desde los comienzos de la humanidad siempre ha habido conflicto, y aunque la guerra es algo terrible, a menudo deja rastros, descubrimientos e historias que son simplemente alucinantes. Desde dispositivos aterradoramente destructivos encontrados desechados sin cuidado, hasta espeluznantes cementerios submarinos, prepárate para la batalla mientras nos dirigimos a través de algunos de los hallazgos militares más asombrosos e inesperados. Descubriendo lo increíble Si bien el trabajo de un soldado es servir y proteger, a veces también son buenas detectives. Según los informes, esta fotografía fue tomada en mayo de 2003 cerca de Kirkuk, Irak, después de que la Brigada Aerotransportadora de Estados Unidos número 173 descubriera 999 lingotes de oro escondidos en un camión durante una inspección de tráfico de rutina. Se informó que la brillante reserva valía cerca de un cuarto de mil millones de dólares según un funcionario del Pentágono, y esta no es la única vez que un hallazgo militar ha encontrado oro. Internet está lleno de historias salvajes sobre personas que encuentran abundantes riquezas en lugares extraños, y de las historias que son ciertas, te sorprendería saber cuántos de estos descubrimientos tienen una conexión militar. Una de las historias más locas comienza con Nick Mead, un apasionado militar y coleccionista de tanques que es propietario de la Escuela de Experiencia de Manejo de Tanques, llamada acertadamente Tanks A Lot, en Northamshire, Reino Unido. Mientras examinaba eBay en busca de su próximo insignificante tanque a principios de 2017, Nick se topó con un tanque de batalla chino tipo 69 por 38 mil dólares. Construido a principios de la década de 1980, el tanque era una copia china del diseño ruso T-54, que ha sido promocionado como el tanque más producido en la historia con casi 100.000 fabricaciones. A diferencia de su inspirador, un tanque chino tipo 69 se considera una rareza en el mundo de los tanques. Con menos de 4.500 fabricados desde su introducción en 1958, es seguro decir que Nick estaba más que un poco emocionado. Cuando este tanque llegó a Tanks A Lot, Nick se puso a trabajar en él de inmediato. Examinó el estado del tanque y se dispuso a reemplazar las piezas dañadas. Como parte del proceso, el equipo de Tanks A Lot busca en todos los rincones de los tanques recién reclutados por razones de seguridad. Después de todo, son vehículos blindados, muchos de los cuales tienen capacidades explosivas. Durante la búsqueda de su tanque chino recién llegado, Nick y su equipo encontraron algo bastante extraño. Parecía como si uno de los botes de combustible estuviera atascado y aún más extraño, parecía que dentro había algo muy diferente al combustible. Cuando uno de los miembros del equipo de Tanks A Lot se acercó, nadie sabía qué esperar. Pero lo que vino después fue más que increíble. Después de luchar con el peso de lo que fuera que había adentro, el colega de Nick sacó lo que al principio parecía ser un ladrillo. Un ladrillo muy dorado. Un examen más detallado reveló que parecía ser un bloque de lingote de oro. Tanks A Lot literalmente obtuvo oro, y no se detuvieron allí. Como un mago que saca conejos de un sombrero, cada vez que una mano entraba al tanque salía otro lingote de oro, y siguieron llegando hasta que hubo 5 lingotes de oro en total, con un valor de 2.7 millones de dólares. Con una cantidad de dinero en juego que cambiaría seriamente su vida, la pregunta de si Nick podría o no quedarse con el oro estaba en boca de todos. Desafortunadamente, el concepto de los detectores no siempre es cierto cuando se trata de descubrimientos valiosos como este. Nick tuvo que entregar su lote de lingotes a la policía, quienes, según el protocolo estándar, deben tomar medidas para encontrar al propietario legítimo del oro. Si bien podría poner un freno a los cazadores de tesoros en todas partes, el objetivo es asegurarse de que los elementos arqueológicos importantes se conservan correctamente y no se destruyan por un uso o almacenamiento inadecuado. La pregunta de cómo el oro terminó allí exactamente nunca se respondió definitivamente, pero este tesoro dejó un rastro principal a seguir. La teoría principal es que los lingotes de oro fueron robados de Kuwait durante la invasión de la nación en 1990. Durante el conflicto, los soldados iraquíes saquearon objetos de valor de Kuwait por valor de miles de millones de dólares durante la ocupación, de los cuales solo algunos fueron devueltos. Además, está ampliamente documentado que este tanque se utilizó en la guerra del Golfo Pérsico después de que China vendiera más de 2.000 tanques en la década de 1980. Pero un año después del increíble descubrimiento del tanque lleno de oro, se informó que la pregunta de si a Nick se le permitiría o no quedarse con el oro seguía sin respuesta. Y sin actualizaciones recientes, solo podemos suponer que todavía está en el limbo de los millonarios. Sin embargo, si Nick logra quedarse con el oro, puede olvidarse de llamar a su compañía Tanks a Lot. Un nombre más adecuado sería Tanks a Billion. Bombas tiempo atrás Si bien la guerra de Vietnam se terminó en 1975, se estima que todavía hay alrededor de 800.000 toneladas de bombas sin explotar, esparcidas en todo el país justo debajo de la tierra. También conocidas como artefactos explosivos sin detonar, las bombas sobrantes de los días de conflicto representan un peligro significativo para los civiles que realizan sus actividades diarias. En abril de 2021, los agricultores locales de la comuna de Song Ngom en Vietnam encontraron una bomba activa de 340 kilogramos mientras trabajaban en un campo de arroz. La bomba era un destructor M117, un tipo de mina que usa lo que se conoce como fusible de proximidad magnético. Este fusible está destinado a ser activado por la presencia de objetos metálicos como tanques y submarinos, y es un milagro que ningún equipo agrícola lo haya activado en las cinco décadas que ha estado allí. Con peligros al acecho como este que se encuentran con una frecuencia inquietante, los países con antecedentes de guerra deben tener mucho cuidado al emprender nuevos proyectos de construcción. En diciembre de 2020, trabajadores de la construcción encontraron lo que parecía ser una bomba en el Aeropuerto Internacional Hasra Sharjah Hall en Bangladesh. El descubrimiento tuvo lugar cuando los trabajadores se disponían a excavar la tercera terminal del aeropuerto en preparación para las renovaciones. Al ser notificados, la unidad de eliminación de bombas de la base de la Fuerza Aérea se apresuró a la escena para extraer minuciosamente las municiones sin detonar, y con gusto lo lograron sin ninguna explosión. Si bien el aeropuerto en sí comenzó a operar en 1980, es probable que la bomba haya sido lanzada durante la Guerra de Liberación de Bangladesh contra Pakistán en 1971. Aterradoramente fue construido completamente sin saberlo, y estuvo al acecho bajo los pies de innumerables asistentes involuntarios del aeropuerto durante décadas. Entonces, si la idea de una bomba en un aeropuerto no fuera lo suficientemente aterradora, piensa cómo te sentirías al saber que estabas caminando sobre una que estuvo allí durante 49 años y podría haber estallado en cualquier momento. Ya hemos sido testigos de lo aterrador que puede ser encontrar una bomba sin explotar. ¿Pero qué pasa con una gran bomba llena de cientos de pequeñas bombas? En 2006, esta bomba de pesadilla fue encontrada en el Líbano en las afueras de un pequeño pueblo llamado Oasaé. Es una bomba de racimo, que generalmente se dispara o se lanza, abriéndose en el aire para liberar cientos de minibombas mortales. Muchas variedades tienen la capacidad de cubrir áreas de tamaño similar a varios campos de fútbol. Debido a su capacidad destructiva masiva incluso de civiles, el uso de bombas de racimo se considera muy controvertido, lo que les da a los lugareños de ese pequeño pueblo una razón más para estar agradecidos de que esta no salió como se esperaba. Cementerio Submarino Ubicada a 1.600 kilómetros al norte de la isla de Nueva Guinea, la Laguna Chuk fue la principal y más formidable base naval de Japón en el Océano Pacífico Central durante la Segunda Guerra Mundial. La laguna es parte de las 607 islas que conforman los Estados Federados de Micronesia, que recibe un promedio de solo 19.000 visitantes por año, lo que lo convierte en uno de los países menos visitados del planeta. A pesar de no tener muchos visitantes, la laguna guarda muchos secretos, pero tendrás que nadar para encontrarlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Chuk, junto con muchas otras islas del Pacífico, jugó un papel importante en el conflicto de Asia y el Pacífico, que enfrentó a los aliados contra Japón. En febrero de 1944, la Marina de los Estados Unidos lanzó una ofensiva masiva por aire, barcos y submarinos en la Laguna Chuk, que resultó en la destrucción de una gran parte de la flota japonesa. De hecho, la destrucción del tanque denominada Operación Hellstone fue tan grande que la Laguna Chuk se hizo conocida como el cementerio submarino más grande en el mundo. Después de la guerra, los barcos y aviones japoneses hundidos se oxidaron en el fondo de la laguna. El mundo siguió adelante y el cementerio submarino quedó en el olvido. Hoy en día, solo los buzos pueden sumergirse por completo en la profunda historia militar de la laguna. El campo de batalla submarino abandonado en Chuk está repleto de una gran cantidad de reliquias de la guerra. Y eso no es todo. Más de 4.000 soldados japoneses murieron o resultaron heridos durante la Operación Hellstone y muchos de sus restos yacen junto a los restos hundidos. Muchos buzos han recuperado cráneos. Por esta razón, a pesar de su importancia histórica, la Laguna Chuk es uno de los lugares más inquietantes para bucear, especialmente dado que los buzos nunca saben exactamente qué o a quién van a encontrar allí. Este hallazgo submarino en la laguna debe haber hecho que los buzos se quitaran los trajes de neopreno, dado que parece una especie de buzo militar fantasma en aguas profundas que pereció en batalla. Afortunadamente, la figura humanoide oxidada es en realidad una bomba conectada a uno de los naufragios más famosos de la laguna, el Fujikawa Maru, un colosal carguero armado que se encuentra a 33 metros debajo de la superficie de la laguna. El hundimiento de buques de carga como el Fujikawa Maru significó que una gran cantidad de artillería terrestre también se encontrará en un nuevo hogar acuático como estos tanques, que probablemente estaban siendo transportados hacia o desde la base naval. Esta área del Pacífico Sur está repleta de historia militar y no termina con la laguna Chuk. 1.600 kilómetros al oeste de la laguna Chuk se encuentra la nación insular de Palaos, otro punto de acceso para los descubrimientos de reliquias militares. Uno de los hallazgos recientes más impresionantes fue descubierto por turistas que navegaban en kayak por la costa de Palaos en agosto de 2017. Allí, encontrado en una piscina de ensueño del paraíso, no había un ave tropical, sino un avión. Este avión de la Segunda Guerra Mundial en particular ha estado en una pintoresca laguna en Palaos durante más de 75 años, y la madre naturaleza se ha apoderado completamente, cubriéndolo con musgo, coral y vida marina. Dada la apariencia de paraíso tropical de Palaos, la idea de su historia como un sitio de conflicto en el teatro de guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial es casi difícil de creer, incluso con la evidencia frente a nosotros. Fantasma del Pantano Si bien el piloto del avión en Palaos no vivió para contar su historia, la próxima anécdota de la aviación es una de supervivencia contra viento y marea. Durante un vuelo de rutina sobre Papúa, Nueva Guinea en 1972, los soldados de la Fuerza Aérea Australiana vieron un objeto inusual que acechaba entre la vegetación. Después de aterrizar su helicóptero para mirar más de cerca, encontraron los viejos restos de un avión B-17E Flying Fortress de la Segunda Guerra Mundial, atascado en un pantano en los bosques. A pesar de haber estado cubierto de barro pantanoso durante tres décadas, el B-17 estaba sorprendentemente muy bien conservado con las ametralladoras todavía en su lugar, y sorprendentemente, el café viejo todavía dentro de los termos a bordo. Pero ¿cómo había terminado el avión aquí? ¿Cómo habrán terminado sus pasajeros? El misterio de cómo el bombardero terminó atascado nos lleva al 23 de febrero de 1942. En este día en particular, el capitán Fred Eadon estaba en una misión para derribar un carguero japonés enemigo de 10.000 toneladas. Mientras se alineaba para apuntar su bombardero B-17, no funcionó correctamente, y los aviones enemigos se abalanzaron rápidamente para derrumbarlo a él y a sus compañeros de Escuadrón del Cielo. Después de una estruendosa batalla aérea, el B-17 había recibido una gran paliza, y el capitán Eadon se dio cuenta de que había una fuga de combustible debido a los daños en una de las alas. A kilómetros del puerto de reabastecimiento de combustible más cercano, la única opción era bajar a las entrañas pantanosas del pantano de Agayamo en la provincia de Oro de Papúa, Nueva Guinea. Increíblemente, el capitán y los otros seis soldados a bordo sobrevivieron al aterrizaje forzoso, pero se encontraron atrapados en el lodo del pantano remoto. Al enfrentarse a una situación imposible, los instintos de supervivencia de los soldados se activaron, y llegó el momento de poner en práctica su entrenamiento de crisis. Fueron necesarios dos días de atravesar hierba espesa y afilada hasta que el grupo llegó al borde del pantano y emergió a tierra firme. En ese momento estaban completamente devastados por las picaduras de mosquitos e infectados con malaria, pero contra todo pronóstico se toparon con un grupo de lugareños, que los llevaron a un pueblo cercano en busca de ayuda. Después de una noche de descanso viajaron río abajo en canoas donde fueron recibidos por funcionarios australianos para el rescate. Los nueve soldados llegaron a Port Moresby el primero de abril, 36 días completos después del accidente. Regresaron al servicio después de solo una semana en el hospital. Debido a su ubicación remota, el accidente del avión permaneció en su lugar, y su apariencia espeluznante asustó a muchos lugareños, tanto que la apodaron el fantasma del pantano. A diferencia de sus pasajeros, el fantasma del pantano tardó mucho más en escapar del pantano. Después de enterarse del redescubrimiento del B-17 en 1972, los fanáticos de las reliquias militares, Fred Hagen y David Talichet, decidieron adentrarse en el traicionero pantano para obtener más información. Se sabe que el pantano de Agayambo infestado de cocodrilos es muy peligroso, y pocos se atreven a entrar en sus profundidades voluntariamente. De hecho, la inaccesibilidad de la ubicación del avión contribuyó a la conservación del bombardero, y se consideró ampliamente que sería imposible salvarlo. El objetivo se consideró tan imposible que si bien el proyecto para recuperar el fantasma del pantano comenzó en la década de 1980, se necesitaron más de dos décadas para que un plan despegara. En 2006, Fred y David organizaron una operación, en la que el B-17 fue cortado en secciones. Estos fueron transportados en helicóptero a un puerto cercano donde las partes finalmente se transportaron a Hawái en 2010. Hasta el día de hoy, los restos del fantasma del pantano se exhiben en el Museo de Aviación del Pacífico, en otro punto de acceso durante la guerra, Pearl Harbor. Si ese no es un final apropiado para esta parte de la historia de la guerra, no sé realmente cuál lo es. Salvamento abandonado Esto es Camp Hero, una espeluznante base militar abandonada en las afueras de Montauk en Long Island, Nueva York. Una vez fue el hogar de una base militar en la Segunda Guerra Mundial y una base de la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. Camp Hero finalmente fue desmantelado en 1981 y ahora es propiedad de la Organización de Parques Estatales de Estados Unidos. En estos días solo los valientes excursionistas descubren el desconcertante exterior del complejo, y aunque a primera vista puede parecer embrujado, las cosas son mucho más científicas que eso. Este lugar es realmente espeluznante, pero la cereza del pastel es la torre de radio que se encuentra sobre el horizonte de Montauk. Construida durante el desarrollo de la Guerra Fría, la antena que transmitía sus señales a una red de torres a lo largo de la costa este de Estados Unidos, estaba destinada a dar al ejército de Estados Unidos una advertencia de 30 minutos, en caso de un ataque nuclear soviético. Pero este propósito malvado no fue lo único espeluznante de este lugar en su mejor momento. En 1992, el autor y teórico de la conspiración, Preston Nichols, publicó un libro titulado The Montauk Project Experiments in Time, en el que escribió sobre el presunto secuestro de niños que fueron llevados a las instalaciones y soportaron experimentos de alteración mental realizados por el gobierno. Si todo eso suena demasiado familiar, entonces esto se volverá aún más extraño para ti. Curiosamente, Camp Hero es la inspiración de la vida real detrás del escalofriante laboratorio Hawkins, en el gran éxito de Netflix's Stranger Things. Pero si bien el libro de Preston Nichols se ha interpretado en línea como verás debido a su sentimiento auténtico, en realidad es una obra de ficción. Aunque eso no impide que muchos teóricos en línea especulen que varias actividades adversas ocurran en Camp Hero durante su desarrollo, y que el libro de Nichols está más basado en la realidad que en la ciencia ficción. Estas afirmaciones no están corroboradas por ninguna fuente oficial, pero las espeluznantes conspiraciones que rodean a Camp Hero son suficientes para hacerte pensar dos veces antes de visitarlo. O incluso si aun si su compañía se unen a ti como respaldo. Un millón de gracias. Desde su debut en tiempos de guerra en 1916, el tanque ha sido una de las últimas herramientas utilizadas por las fuerzas armadas para luchar en las guerras. Pero ¿alguna vez se has preguntado qué sucede con los tanques una vez que terminan sus carreras militares? Diseñado para ser casi indestructible por naturaleza, deshacerse de los tanques es un trabajo pesado. Por lo general los tanques recuperados de los campos de batalla se despojan de sus piezas valiosas y luego se llevan a depósitos de chatarra, pero claramente algunos se quedan atrás. Si bien esto puede parecer un fósil antiguo, se trata de un tanque del siglo XX que se remonta a la segunda guerra mundial y fue descubierto por el batallón de ingeniería pesada de Noruega en agosto de 2007 en Noruega. Después de la segunda guerra mundial, el ejército noruego obtuvo un excedente de tanques alemanes llamados Panzer, que fueron entregados a la luz de la derrota del poder del eje. Y digamos que los noruegos usaron estos tanques de una manera interesante. En 1953 el ejército noruego construyó un fuerte defensivo muy cerca del aeropuerto y aeródromo de Bar du Foss en el norte de Noruega. El propósito del fuerte era tener armas pesadas fácilmente disponibles con el alcance para cubrir todas las entradas al aeródromo en caso de que las fuerzas enemigas se movieran para tomar el control como lo había hecho Alemania en 1940. Para la última barrera defensiva los tanques Panzer estaban cubiertos por la mitad en concreto. Poseían un agujero en el fondo para usar con un túnel que canalizaría la munición dentro y fuera del tanque en caso de un enfrentamiento. Sin embargo en la década de 1960 el fuerte se había expandido y se habían creado posiciones fortificadas adicionales, lo que hizo que los Panzers fueran redundantes. Por lo tanto los tanques se cubrieron por completo con concreto y se olvidaron después de que se disolvió el fuerte en la década de 1980. Es decir hasta que se excavaron nuevamente en 2007, después de que resurgieran los rumores de su existencia. Rayos, cuando trato de desenterrar algo genial todo lo que encuentro son viejos y aburridos tesoros ocultos. ¿Es mucho pedir un tanque o dos? Ahora del concreto al campo. Esta espeluznante imagen de un tanque abandonado en un hermoso campo fue tomado en la isla de Shumshu. Espera, ¿Shums qué? Bueno, Shumshu es parte de la cadena de las Islas Kuriles en el Océano Pacífico Noroccidental y fue el sitio de una ofensiva soviética para ocupar las islas en agosto de 1945. Si bien es posible que te engañen pensando que tanques como los que se encuentran en los campos de flores de Shumshu son algo hermoso, las batallas de las que formaron parte cobraron un alto precio en vidas humanas. Por lo tanto, los tanques permanecen en marcado contraste con la vegetación circundante como un recordatorio inquietante y solemne de los horrores de la guerra. Locura submarina. Dicen que las cosas a menudo aparecen donde menos las esperas. Pero este próximo descubrimiento militar lleva lo inesperado a los sin precedentes. Mira esto. El primero de octubre de 2013, los residentes de Milán, Italia, se despertaron ante lo que parecía ser una catástrofe completamente desconcertante justo en sus puertas. Allí en medio de la calle había un submarino que había irrumpido en el pavimento desde abajo. Si bien esto parecía ser una de las misiones militares más descabelladas de todos los tiempos, las cosas no eran lo que parecían ser. El elaborado truco resultó ser una campaña publicitaria inteligente denominada Protege tu Vida, o en este caso Protege tu Auto, creada por la agencia MIC Sachi Milano para la compañía de seguros Europe Assistance. El punto del anuncio pretendía mostrar la importancia de proteger tus posesiones, ya que nunca se sabe qué eventos imprevistos pueden tomarte por sorpresa. Si bien la realidad detrás de este submarino callejero resultó ser históricamente menos precisa, hay muchos descubrimientos submarinos de la vida real que dan una idea real de la historia militar. Durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron 52 submarinos estadounidenses registrados, con un total de 3,506 personas hundiéndose con ellos. Uno de estos submarinos desaparecidos fue el USS Greyback, que a pesar de su eventual desaparición fue uno de los submarinos americanos más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de sus 10 patrullas marítimas se le atribuye el hundimiento de 14 barcos enemigos por un total de 63,835 toneladas, incluido un submarino de la Armada Imperial japonesa. Pero a pesar de su éxito, ese submarino no tuvo un final muy feliz. El misterio comenzó el 28 de enero de 1944, cuando el USS Greyback zarpó de Pearl Harbor para su décima patrulla de combate. Cuando llegó marzo, el Greyback tenía tres semanas de retraso en su regreso y finalmente fue declarado desaparecido junto con los 80 miembros de la tripulación a bordo. Después de la guerra, la marina trató de reconstruir exactamente lo que le sucedió al submarino y en 1949, todo lo que pudieron deducir fue una ubicación aproximada donde pensaron que el USS Greyback había llegado a su fin. Los registros japoneses de la posguerra documentaron un incidente en el que un avión bombardero Nakajima B-5N registró las coordenadas de un submarino a unos 160 kilómetros al sureste de Okinawa, Japón. Pero cuando se hicieron esfuerzos para encontrarlo, la marina no encontró nada. Parecía que el USS Greyback se había desvanecido de la faz de la Tierra. ¿O no? Bueno, esa pregunta finalmente fue respondida por Tim Taylor, un cazador de submarinos de buena fe que se propuso como misión localizar los 52 submarinos desaparecidos de Estados Unidos. Con el nombre de la iniciativa The Lost 52 Project, Tim y un equipo de expertos comenzaron la búsqueda en 2006. No hace falta decir que no fue una tarea rápida ni fácil, pero las cosas comenzaron a cambiar de una manera bastante loca en 2018, cuando el ingeniero de sistemas japonés y fanático militar, Yutaka Iwasaki, se puso en contacto con el equipo del The Lost 52 Project, que estaba tras la pista del USS Greyback. Mientras estudiaba los archivos de la marina japonesa, Yutaka encontró una transcripción de una transmisión de radio realizada el 26 de febrero de 1944. Su análisis de esto reveló que la traducción original de los documentos japoneses que hacían referencia al Greyback había incluido un error en las coordenadas de la ubicación del Greyback. Uno de los dígitos era incorrecto. Con las coordenadas correctas ahora reveladas más de medio siglo después de que se cometió el error inicial, el equipo sarpó en junio de 2019, y con la ayuda de drones submarinos comenzó a explorar el fondo del océano en busca del Greyback. A pesar de estar ahora en posesión de las coordenadas correctas, se esperaba que la búsqueda total de la ubicación exacta del Greyback tardara hasta un año en completarse. Sin embargo, el 5 de junio, el equipo estaba revisando algunos de los datos de sonar recopilados por los drones submarinos y, para su sorpresa, el Greyback apareció ante sus ojos. Con la ayuda de estos drones de alta tecnología y su capacidad para construir una imagen digital usando un sonar, no solo se resolvió un misterio de 74 años, sino que también significó el cierre para las familias de los 80 soldados americanos que cayeron con el submarino. Hasta noviembre de 2022, The Lost 52 Project y otros similares han localizado 14 de los 52 submarinos perdidos. Y por mi parte, quiero saber qué encontrarán en los próximos años. ¿Alguna vez has encontrado restos militares? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!